¡Suscríbete! ...de Bilbao, de ocupación en César Luis Menotti... ...de Técuré... ...porque Diego Maradona no se pone de pie... ...veremos el resmedido del partido, si decide o no... ...de Sacacantón amarillo... ...Antonio Icochea, quien siquiera es expulsado del campo de juego... ...mientras tanto Maradona se retuerce de dolor en el campo... ...y pedirán asistencia de los camilleros... ...para retirar al astro argentino... ...con gesto de muchísimo dolor... ...puede ser una misión grave para el jugador de Barcelona... ...la estrella de este equipo que se retira ahora hacia los vestuarios... ...no, no, no... ...le rompió... ...le rompió el propósito... ...shhh... ...tranquilo, tranquilo... ...me dené mucho... ...me dené mucho... ...me dené mucho... ...hace 20 minutos que está tirado en el piso... ...¿cuándo va a llegar la ambulancia? ...¿por qué no hay una ambulancia acá? ...una propósito... ¡Pensamos! 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 Entonces viajó todo esto para... ...para conocerme... ...¿Cómo le caí? No, bien. Bien, muy bien. Eso lo daba por descontado. Ya sabía que me iba a sacar bien. Mirá, para mí, la selección es Maradona y Diema. Mire, Carlos, no le voy a mentir. Yo no sé si voy a volver a mi nivel cuando me recupere. No, a tu nivel no volvés más. No, no. Vas a volver mejor. Yo te voy a ayudar con eso. Yo sé igual, ¿eh? Tu paladar futbolítico está mal con Menotti. No hay problema, no hay problema. Trabajamos distinto. Cada uno a mí me importa el resultado. Claro, dije esto y enseguida. No, no, que vos querés ganar de cualquier manera. No, de cualquier manera, no. El mejor gana siempre. Bueno, pero en algo estamos todos de acuerdo. Todos queremos ganar. ¿Verdad? Sí. Pero tenemos que hacer un pacto, ¿eh? De mi lado, vos libertad total. Te haces amigo de uno, de otro, de otro, me da lo mismo. Entrená, yo te ayudo, haz lo que querés. Pero, de tu lado, incondicional conmigo. ¿Por qué? La prensa lo quiere a Menotti, no me quiere a Menotti. Y sí, te van a salir a matar. Ya, me van a salir a matar. Exacto. Entonces, yo ahí necesito a alguien fuerte, atrás mío, defendiéndome, ¿eh? Yo necesito que cuando haga falta el mejor jugador del mundo, ponga el pecho por mí. Te lo digo así, de frente. Yo no tengo poder. Entonces, ¿eh? Si no, no vamos a poder trabajar tranquilo. Pero, no es que viajéis solamente para conocerte. Toma. Róbatela. A ver cómo te queda. ¿Y cómo se siente? Sí, como si me hubiesen puesto la capa de Superman. Es porque sos Superman. Está perfecto. En el próximo mundial, para ser los mejores, necesitamos que vos seas el capitán. Bueno, ahora vamos a caminar un poquito y te voy a contar todo lo que tengo pensado que vamos a hacer juntos. Primero no va a entender nada. Después, vas a ver que te va a quedar bien claro. Vení. Vamos a caminar un ratito. ¿Y a estos dos qué le pasa que tienen esas caras largas? No sé, a mí no me duele nada. ¿Habrás quedado embarazado? Sería de Ringo, dale. ¿Y doctor, cuánto me queda de vida? Los análisis de sangre revelan hepatitis aguda vírica de tipo B. ¿Qué? La hepatitis B es la más leve, ¿no? No, de hecho es la más peligrosa y la más difícil de curar. Así que tendrás que guardar reposo absoluto. Los nutricionistas del club van a delinear una dieta y es posible que tus músculos sufran algún tipo de atrofia por la falta de ejercicio. Así que bien, iremos viendo la necesidad de una rehabilitación. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. ¿Qué quieres que traiga la chanqueta y quieres chanquetearla? Ah, córtenla, che, que parecimos salidos de la selva. Disculpá. ¿Sabés dónde queda la calle Las Cano? Sí, es esta. Ah, ¿es esta? Es esta, sí. Ah, ¿entonces vivo acá? ¿Vivís acá en la vereda? Sí. Sí, ¿querés pasar a tomar algo? No, te agradezco. Prefiero las casas con techo. Ah, igual este techo que ves acá es mío, ¿eh? Sí, pasa que después tenemos que hacer... No, no, está bien, no te preocupes. Ya sé que perdí toda oportunidad de conquistarte, ¿no? Si alguna vez se te rompe un aparato y necesitas arreglarlo, se lo traes a mi viejo y él lo desarma y después lo mete en una caja como 15 años. Mirá, ¿sabés qué? Mi papá hace exactamente lo mismo, nada más que en vez de guardar todo en cajas, guardan bolsitas. ¿Dónde vivís? Allá. Ah, ¿sos hincha del bicho? ¿Argentino? Sí. Acá todos somos del bicho. Yo juego en primera. Maradona. Seguro ya sabés quién soy, ¿no? No, la verdad es que ni idea. Ah, ¿no? No. No. Ah, si no me conocés, tan hincha del bicho no debe ser. ¿O será que soy muy hincha del bicho desde muy chiquita y vos no sos conocido? Ah, mirá. ¿Qué pasó? Ah, bueno, ya, ya tenés ayuda. Chau. Chau. Como sea que te llames. Claudia me llamó. Yo soy el Diego. Sí, ya sabía. Yo soy el Diego. Ay, yo soy el Diego. Calla, gato, cabezón. Calla, gato, cabezón. Calla, gato, cabezón. Esto se ha convertido en una batalla musculística dentro del campo de juego. Intentan separar a Diego Armando Maradona y algunos que han recibido lesión bochornosa final de la Copa del Rey que consagra a Athletic Bilbao como su campeón. Quiero a Maradona fuera del Barça, fuera de Cataluña y fuera de España. Bueno, mira, Jorge, la junta directiva del club tras bastantes horas de discusión he decidido unánimemente que el ciclo de Diego Armando Maradona en el Barcelona ha terminado. Haremos el anuncio oficial inmediatamente para poder escuchar ofertas de otros clubs. ¿No hay manera de revertir esta situación? No, no hay vuelta atrás. Bueno, señores, si eso es todo. No, no hay vuelta atrás. Un placer, bueno, muchas gracias. No hay vuelta atrás. Gracias. Un placer, si eso es todo. No hay vuelta atrás. Gracias por ver el video.